Para estar bien, el podcast de Tu Salud Guía, un espacio para conversar y ayudarnos a encontrar el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Bienvenidos. ¿Qué es la tecnología audiovisual? Para hablar de este tema en el podcast Para Estar Bien de Tu Salud Guía, nos acompaña entonces el Dr. Edilberto Peña de León, neuropsiquiatra, director de CISNE México. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por interesarte, interesarse todos en este tema tan relevante y tan actual y siempre a la orden para la salud mental. Sí, es bien importante. Gracias. Vamos a centrar el tema, aunque esto es muy amplio, en la salud física y en la salud mental. La primera pregunta que me gustaría hacerle es el Dr. Edilberto Peña, ¿cómo se siente en este momento? Ahora, después de lo que hemos vivido, lo que pasamos hace poco, ya no es inmediato, pero con pandemia, porque esto nos va a ayudar a ampliar un poco el tema. ¿Cómo está su salud mental, Dr. Edilberto? Bien, y creo que puedo enmarcar a lo mejor una buena cantidad de personas que nos estén viendo, en el sentido de que el ejercicio psicológico en el cual nos puso la pandemia, nos obligó a sacar muchas mejores herramientas. Entonces, algo que puedo decir de manera personal es que me siento fortalecido, mejoró mi resiliencia, mejoró mi prudencia, mi paciencia, un poco mi tolerancia. Y también el poder tener una visión un poquito más amplia de la vida, de los objetivos y algunas cosas más a nivel existencial de qué es lo que espera uno y hacia dónde quiere uno dirigirse. Qué bueno, qué bueno que sea usted junto con todas las personas que nos están viendo y de más uno de estos sobrevivientes a eventos tan importantes como lo fue la pandemia. Y hablo ahorita de otra pandemia, que por eso hacía esa introducción, y es la pandemia de la tecnología. Yo lo llamaría de esta manera porque cada vez estamos más invadidos por más tecnología que nos consume el tiempo, que nos consume la atención, que nos invade no solamente desde lo físico, sino desde lo mental, afectando todos estos rangos de salud que podríamos definir en algún momento con más detalle. Sí, y suena adecuado porque este tema ya lo veíamos en el escenario antes de la pandemia de COVID, que era que la soledad iba a ser la pandemia de este siglo que generaba muchos problemas de salud física y de salud mental. Y un componente muy relevante que se hablaba cuando se hablaba de la soledad era el uso de la tecnología. Y es que, como vienen marcadas en la introducción, tenemos tanto acceso a tantos mecanismos tecnológicos de manera simultánea, que fomentan mi inmediateza ante la información, las respuestas, resolver pendientes, atacar lo que sigue después, de qué me quiero enterar selectivamente de situaciones que son mis hobbies y mis pasatiempos, estar al pendiente de mis familiares. Entonces, ahora tengo esa posibilidad abierta en tantos frentes que me dificulta poderlo hacer de una manera sectorizada, organizada, bien prudente, para poder tener al mismo tiempo y aprovechar sabiamente estos contactos y yo poder estar al pendiente de lo que está pasando físicamente a mi alrededor. Y eso nos abrió un desafío, y nos lo ha abierto, un desafío súper importante de cómo tenemos que hacer estas cosas. Sí, es verdad. De hecho, lo que está pasando en este momento, lo que estamos haciendo, es utilizando la tecnología para aprender, para cuidarnos. Cuando se utiliza de forma sabia, de forma prudente y regulada, puede tener muchos beneficios en todos los niveles. ¿Qué ha pasado con... comencemos por la gente más adulta? Dejemos la pandemia, pero ¿qué ha pasado más bien en este transcurso, en los últimos, podríamos decir, cinco años, con toda esta tecnología? Ahora comenzamos, o ya llevamos un tiempo, pero estamos en los inicios de todo el tema de la inteligencia artificial. ¿Pero qué ha pasado con la gente más adulta en esta cascada de información y de posibilidades? Yo les diría que probablemente son las personas más beneficiadas en el tema tecnológico, porque los que logran tener la flexibilidad de carácter e intelectual para aprender sobre las nuevas tecnologías en los adultos mayores, se ven ampliamente beneficiados. pueden hacer incluso esquemas de rehabilitación cognitiva que ellos no estaban enterados que se podían hacer. Entonces, el estar atendiendo pendientes de mi vida, tener un organizador, poder en streaming elegir la información, lo que yo quiero ver, darles continuidad, organizar y ejecutar todos estos tareas de la vida cotidiana que me voy colocando, que en los adultos mayores a veces carecíamos de esta formalidad y de esta multicapacidad. Entonces, eso los obliga a reconectar, reconfigurar los lóbulos frontales y otros que tienen que ver con el sistema límbico y sistemas de memoria y ejecución, de una forma que antes solo lo podíamos lograr si los enviábamos a terapias de neurorehabilitación diseñadas para eso, incluso con algunos dispositivos como videojuegos, con estas camaritas Kinect donde puedo verificar mi capacidad de movimiento y transformarla en la pantalla, además del tema neurológico y de cognición, tenemos también entrenamiento, rehabilitación y mejoría en temas físicos, pueden hacer ejercicio dentro de casa, incluso descargar videojuegos que están diseñados para hacer rehabilitaciones específicas de espalda, de miembros de fuerza, de resistencia, que eso ya no existía, y aprender nuevas cosas para salud como esquemas de mindfulness, de meditación, de ejercicios respiratorios y abrir además el acceso a las opciones, porque antes un adulto mayor pues lo que podía hacer era agendarse una clase de ejercicio dos o tres veces a la semana en la mañana, y ahora tiene la posibilidad de ver videos, de seguir influencers en cada uno del tema que le gusta, y poderlo hacer en el momento que le acomode, yo en particular parecería que es de las poblaciones, que si esto se hubiera diseñado propositivamente son las más beneficiadas. Qué bueno, sí, y como usted lo dice, comenzamos por los ganadores en este, tal vez en esta competencia por llamar la atención, o sea que en la medida que las redes y toda esta información quiere acaparar más personas, los que logran ponerle una barrera y coger lo que realmente necesitan y hacer lo que necesitan en su momento, es decir, utilizarlas de forma inteligente son los que mejor la pueden aprovechar. Vamos al siguiente grupo, ¿qué pasa con los jóvenes? Los jóvenes tienen una interfase bien interesante porque ellos, muchos de ellos, crecieron ya como nativos digitales, podríamos hacer ahí una diferenciación entre los que están jóvenes hacia edad adulta, que no fueron nativos digitales y que entonces tuvieron que enfrentarse a la transición y ahí decidir qué se iban adoptando dentro de su quehacer cotidiano y los que nacieron como nativos digitales. Y si agrupamos estos dos, el tema aquí está el poder hacer todo en menores tiempos, pero eso significa que puedo tener más tareas. Esto quiere decir, ahora puedo tener un trabajo híbrido, estar un par de días desde casa, algunos otros días en la oficina, no tengo que desplazarme todo el tiempo para ser juntas físicamente y perder tiempo por la ciudad. Puedo incluso tener más control sobre mis familiares, saber dónde están, aplicaciones que me avisan todo el tiempo, puedo estar rápidamente en contacto con mi banco, mis finanzas y poder hacer todo mi manejo de cuidado financiero y económico. Y para mi tema lúdico, tengo increíble acceso a toda la información que yo quisiera para mantenerme sano, para cuidarme, para alimentarme de la mejor manera, para los mejores tipos de ejercicio, los mejores espectáculos, las reseñas de las cosas que a mí me interesan y poder aprender y crecer, incluso curricularmente, con acceso a universidades y cursos que no se podrían en el mundo tradicional. Esas son grandes ventajas, pero ahí sí tenemos algunas desventajas que ya empiezan, de las que habíamos señalado. Sí. El aislamiento digital, como tengo esta posibilidad que la limito yo mismo, pues entonces a veces, pues en lugar de ir al cine con unos amigos, yo ya puedo ver la película. Si lo que me interesa es la película, yo la puedo ver aquí en mi casa. O sea, si yo estoy un par de días aquí en casa sin tener que ir a la oficina, pierdo esa capacidad de caminar al despacho contigo y decirle, oye, tienes cinco minutos, quiero discutir este tema y este documento contigo porque no me parece que lo estemos haciendo de forma adecuada. En este contacto humano que cuando hacemos un contacto digital, los protocolos, ya existen los protocolos para poder decir las cosas, pero no salen lo mismo que decirlo cara a cara. Y lo mencionabas al inicio, el advenimiento de la inteligencia artificial, donde ahora si quiero escribir una conferencia, un artículo, un editorial, un documento, ya no es el debate ético si está bien utilizar la inteligencia artificial. Ahora es apréndela a utilizar bien para que cumpla perfectamente tu objetivo y no tengamos esa discusión si lo hiciste tú solito con tu inspiración o si lo hiciste gracias a la inteligencia artificial. Ya es tu obligación ser flexible, adaptarte, aprender y utilizarla bien hecho para tu tema laboral. Entonces mencionábamos de estos riesgos donde está el aislamiento y está el multitasking, donde creemos que si atiendo a más cosas de forma simultánea soy más efectivo. Incluso otro término americanizado que es el FOMO, el Fear of Missing Out, donde este miedo de que me pueda perder una información, me hace incluso tener ansiedad y sentir que me estoy perdiendo de algo, como dice la palabra. No me estoy quedando atrás, no estoy a la par de los demás, de estar en la punta. Y lo otro importante ahí es que, pues, si antes solo con los medios, la telefonía, los smartphones y el computador, ya nos estábamos aislando de la gente, como usted decía ahora, podíamos salir y preguntarle al amigo, al conocido, o al colega sobre algo, pedir alguna opinión, pues la inteligencia artificial ahora sí de verdad ya nos quita esa posibilidad. Es decir, no nos la quita. Nosotros adoptamos la inteligencia artificial como quien, a quien le consulto y me corrige y me da la última palabra para lo que necesito. El aislamiento se vuelve todavía mayor. Y fíjate, lo decías hace un momento, te pongo un caso de una paciente la semana pasada que tenía que terminar una relación de pareja y le pidió a la inteligencia artificial cuáles eran las ocho maneras más prudentes y adecuadas de hacer la terminación de su relación de pareja. En lugar de, como hacíamos antes, pues contactar a tu amiga más prudente, a la que tú considerabas más sabia y que a lo mejor sabía un poquito más de tu vida, y poderle echar un café y tener esta discusión. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Aquí lo que no me gusta es satanizar este tipo de situaciones. Sí, es verdad. Sino más bien buscar ese justo medio y equilibrio. Ahora que mencionábamos, tener toda esta disposición y la globalización, ahora nos toca poner límites. Yo puedo trabajar para una transnacional donde mi jefe esté en China, pero pues me van a llegar sus correos electrónicos y sus comunicaciones a mis once de la noche o doce de la noche, donde entonces yo tendré que tener esa categorización y saber distribuir de forma adecuada en qué momento trabajo y en qué momento no estoy conectado. Poder utilizar y aprender muy bien los dispositivos, saber cómo filtrar notificaciones, configuraciones, cuáles son de prioridad, cuáles no, que lleva un ratito, ¿no? Sí, es verdad. Pero si lo aprendemos a utilizar, de verdad me mejora un poco más mi calidad de vida. Entonces, es una población, qué bueno que ha llevado más o menos así la entrevista, en el sentido de que los adultos es una población que puede ser muy beneficiada, que puede tener riesgos, pero que si lo sabemos organizar muy bien, estamos, como decías, a la cabeza y en la punta de cómo aprovechar esto para tener mejor calidad de vida. Sí. Bueno, y ahorita, para dejar el último puntico de los jóvenes y que están en toda esa etapa laboral, se nos pasó un poco de eso y es que esa velocidad con la que nos, en la que nos pone esa corriente, veloz en la que nos pone toda la tecnología, sí, de verdad, nos hace ser más eficientes en muchas cosas y como los jóvenes se adaptan más rápido a cada una de estas tecnologías, sienten que tienen que estar en la punta, pero también una de esas cosas que considero no son tan beneficiosas es que entonces nos podemos cargar de mucha más información y podemos cumplir más labores y es parte también de lo que posiblemente muchas empresas se aprovechan y es cargar de pronto más a sus empleados de labores enmarcado o digamos solapado con el poder de los medios, de la tecnología y no nos damos cuenta y llegan entonces todas estas crisis de ansiedad, de inapetencia, de enfermedades relacionadas con el estrés que tal vez pensamos, no, pero a ver, yo tengo un buen empleo, tengo unas muy buenas posibilidades, voy, paseo, tengo la mejor familia o lo que sea, pero no sé qué es lo que me pasa aquí. Y mucho de este impacto lo está sufriendo física y mentalmente esta población. Y estamos en las dos, ahorita vamos para los niños, creería yo que son las dos poblaciones que tienen un impacto negativo mayor en todo este proceso. ¿Qué nos dice el doctor Edilberto? Sí, y está por ejemplo esta parte ya de niños, adolescentes que van siendo adultos jóvenes, donde ahora en el ámbito de su crecimiento profesional, de ir eligiendo carrera y ver hacia dónde van, tienen un reto increíble que es la superespecialización, porque ahora en temas muy generales de muchas profesiones, el acceso a la tecnología nos da la posibilidad de que lo podamos resolver todos y entonces esto te hace menos suculento para poder tener un servicio y una profesión. Ahora, si yo quiero poner unos extensores de señal del internet en mi casa, bajo un video tutorial y los adapto. No necesito llamar al técnico, necesito llamarlo si quiero una red que tenga una velocidad suficiente y una velocidad de subida y de descarga que sea adecuada para mi trabajo, ahí sí lo necesito. Y de hecho, doctor, te lo hacen desde allá, desde la central. A veces no necesitas que siquiera llegue un técnico, lo hace desde allá y muchas veces lo hace es una maquinita que te dice seleccione uno, dos o tres y ya lo tienes. Eso también, hay una afectación, hay más gente y el estrés precisamente por estar arriba, por tener el empleo, por mantenerlo, se vuelve más difícil, o sea, se le suma a toda esta carga. Hablaba precisamente de eso, de cómo impacta esto de manera física y mental a las personas. En su experiencia, ¿cuáles son las patologías principales o cuáles son esos motivos de consulta que más se tienen en este tipo de población y por este tipo de casos? Sí, a niños y adolescentes probablemente es donde las quejas de los padres, maestros y la comunidad tenga más temas con la tecnología. Aquí en la parte negativa, aunque también como les explicaré, no podemos perdernos la parte de los beneficios. Claro, claro. Esta negativa, si lo dividimos en dos, el principal que a mí me lo señalaría son las consecuencias de estar conectado todo el tiempo, porque eso me modifica. Imagínense que yo tengo 10 pesos de atención, entonces los tengo que dividir entre mi maestro, la clase, la tarea, el proyecto, mi clase extraescolar de tenis, mis amigos, mi relación interpersonal, los pedidos de mis padres, y como estoy muy joven y mi lóbulo frontal y mis capacidades ejecutivas están todavía en desarrollo, no lo tengo tan bien formado como el de un adulto. Y ahora esos 10 pesos tengo que aprenderlos a dividir entre 20 cosas y no me sale. Eso me aísla, me hace menos eficaz y me hace a veces tomar decisiones que terminan repercutiendo en que algunos de estos pendientes sean mal llevados. Y por ahí se me modifican cosas. Se me modifica la correcta alimentación donde le tengo que dedicar un tiempito, los momentos de actividad física en niños y adolescentes no son los mejores que podríamos tener si no se estructuran y se estandarizan. Y me encanta el tema del descanso y del sueño, porque como puedo estar multiconectado a todos lados, entonces en las noches puedo conectarme incluso a cosas lúdicas o a cosas de los pendientes que tengo. Y no me desconecto el FOMO, el Fear of Missing Out que habíamos platicado, se acuñó casi casi para esta etapa de la adolescencia donde pues de noche me puedo perder conversaciones, posteos, videos importantes de parte de mi comunidad y me quedé fuera de la jugada. El mal descanso, el no respetar que los dispositivos tienen estas cosas, el tiempo, cómo obligan a mi lóbulo frontal a decirle que estoy trabajando y además la luz de radiación azul que obliga a mi cerebro a estar trabajando y no caer en un sueño reparador. Esto lleva a situaciones de salud neuropsiquiátrica, alteraciones en memoria, atención, concentración, ejecución, malos diagnósticos de déficit de atención que tienen que ver con malos hábitos, alteraciones en el sueño súper importantes e índices más elevados de depresión y ansiedad. Y en la parte física, un sueño no reparador no deja que yo reponga metabólicamente, consolide un equilibrio en mi temperatura, en la limpieza de mi basura celular, del cerebro y de todas las células y órganos de mi cuerpo, con repercusiones tan puntuales como el que duerme mal, el que no tiene un sueño que se cuida, tiene seis veces más infartos que los demás, sube de peso 1.8 en índice de masa corporal por cada hora que duermo menos de cinco horas o incluso los índices de cáncer. Los médicos o personas que hacen guardias tienen entre 30 y 40% más cáncer de próstata o más cáncer de mama que las personas que tienen un sueño reparador, porque no se puede limpiar la basura celular. Entonces, el no poner orden en mi vida para poder usar para bien la tecnología en esta población que es súper susceptible, no se enfrenta a todos estos riesgos que tenemos que organizar con mucho cuidado. Muy bien, doctor, y bueno, estamos hablando de esos jóvenes y adolescentes y es importantísimo que quienes nos están viendo entiendan la importancia de cuidar esta etapa de la vida de sus hijos, de sus adolescentes, precisamente para encarrilarlos a lo que puede ser un adulto responsable con toda la tecnología. Como usted dice, no podemos privarnos de las cosas buenas que nos da porque hay muchas cosas buenas realmente y cuando la podemos utilizar de la mejor forma la vamos a aprovechar mejor, no solo cognitivamente para el trabajo y demás, sino para nuestra salud. Sí, doctor, estamos hablando entonces del impacto que tienen estas tecnologías en adolescentes, jóvenes y estos otros jóvenes adultos, o sea, que comienzan esa adultez. En los últimos allá hay una conciencia o un poco más de conciencia y avidecen en controlar, en manejar todas las tecnologías, hay mucho conocimiento y en los primeros, los adolescentes, está todavía parte de esa inocencia o esa incapacidad de hacer control de esa tecnología. Vámonos para el otro grupo que diría yo que en este momento es el más sensible y son los niños y centrémonos de pronto también un poco en esa responsabilidad que tenemos los adultos de acompañarlos y de llevarlos por el mejor camino. Primero, hablemos de cuál es el impacto que tienen en este momento que tiene esa población por toda esta incidencia de tecnología. Sí, y sirve un poco para esa parte que nos habíamos quedado atrás de los beneficios. Me encantan los papás que vienen al consultorio preocupados porque sus hijos ya no salen a la calle como antes ni juegan con las bicicletas ni con los amigos de la cuadra como se hacía antes. Pero la parte benéfica de la tecnología partes de estos videojuegos, de estas interacciones, de cómo se interrelacionan con la multipantalla los hace crecer más rápidamente en la capacidad de análisis de la información, en poderla discriminar, en procesarla más rápido y en tener respuestas ejecutivas mucho más veloces que las que teníamos en otras edades. Esta estimulación cognitiva y hasta cierto punto rehabilitación que reciben en estas edades era algo que nosotros no teníamos posibilidad antes y que se desarrollan capacidades intelectuales y cognitivas a un potencial que no teníamos ahí. Pero ahora viene el correcto equilibrio donde los niños no nada más son un cerebro sino también son un cuerpo que requiere actividad física, que requiere crecer en socialización. Ok, y ahora pueden tener una socialización incrementada en un juego en línea donde al mismo tiempo están con otros multijugadores en otros sitios del mundo y hablando otros idiomas. Cosa que era imposible en una edad como la nuestra. Pero tenemos el secreto aquí está la dosis correcta. Sócrates decía que la cura está en poner la dosis correcta del veneno. Aquí es uno de estos ejemplos donde hay que el poner un límite de horario cuando las escuelas ya trabajan con dispositivos con trabajos en multiplataforma y con la posibilidad de que se ayuden con la inteligencia artificial obliga a que su manera de elaborar tenga que ser con dispositivos. Pues poner un límite tonto ahí en dispositivos nada más por poner un segundero no hace una resolución de las cosas. Tiene que sectorizarse en los momentos adecuados, planear, organizar y agendar el uso de dispositivos en lo lúdico y encima ofrecer otras actividades que me puedan jalar el peso de este fomo, de esta tensión, de este impulso emocional que me den un contrapeso contra cuando tengo tiempos muertos no agarrar el dispositivo porque suena muy cómodo. Bueno, anda, vete y agarra un libro. Pues sí, pero necesitamos orientarlos al tipo de lectura que le va a apasionar a ese niño que yo conozco y que sé qué es lo que tiene. No simplemente retirar el dispositivo y decir anda, bella, entretente como tú puedas que regresamos al punto. Un niño con un lóbulo frontal que no está correctamente desarrollado le vas a poner una trampa de tolerancia a la frustración y vas a tener una desregulación emocional en la sala de tu casa. Claro, definitivamente es un equilibrio. Ahora hay que decir, tenemos que decir como cuando estábamos pequeños vaya, juegue, hay que jugar, ahí está el patio, está la cancha, está el espacio de juegos y qué bueno que estás jugando. También tendríamos que decir ve y juega en el computador pero precisamente teniendo el control de dónde. Yo no llevaría a mi hijo a que jugara en un espacio donde hay una cantidad de peligros de cosas que lo puedan herir. Pienso que hay que pensar de la misma manera cuando los dejamos jugar en el computador. Es otra cancha, es otro espacio de juegos. Lo mismo pasaría en la vida real. Hay cosas en las que pues obvio no los vamos a dejar tocar. Hay que tener ese equilibrio como usted dice para poder lograr el mejor provecho. pero a pesar de todo esto y que la cura esté en nuestras manos y es precisamente ese equilibrio poder regularlo, hay una cantidad de de chicos, de niños, de personas en estas edades que están teniendo un impacto negativo por la utilización de la tecnología y no hablo solo de lo que están viendo por el contenido que está quedando en su cabeza. Estamos hablando de una cantidad de enfermedades en sus ojos, a veces hasta deformaciones en su cráneo por las diademas, la gente que juega mucho tiempo o los daños que se producen de articulaciones o en los dedos, en las manos. Este tipo de patologías todavía se sigue presentando mucho. Lo digo es porque hemos estado en esa evolución también de las mismas tecnologías para evitar algunos de estos daños. ¿Cuál ha sido la percepción que usted ha tenido de la evolución de este tipo de patologías en los niños? Es que tenemos que gastar tiempo y conocimiento de nosotros como tutores para poderlos ayudar en esto. Lo mencionaba yo hace rato para uno como adulto, pero muy importante para los niños. Todos estos juegos y dispositivos tienen buenos mecanismos de control parental, buena distribución de configuraciones del tiempo, de la dificultad de las personas con las que se pueden contactar, pero eso no lo van a hacer ellos propositivamente, lo tenemos que hacer nosotros sentarnos y acompañarlos en este proceso. Si no nos tomamos ese tiempo y esperamos que espontáneamente esa prudencia y esa sabiduría surja de ellos, estamos pidiéndole algo que un cerebro que se encuentre en desarrollo. Ahí sí nosotros como tutores tenemos que asumir esa responsabilidad de acompañarlos y organizarlos para que esto pase en la medida en la que se va a ver beneficiado. y me gustan los ejemplos que tú ponías porque si reconozco las habilidades de mi hijo, las potencio de forma adecuada, las físicas, las intelectuales, lo encamino hacia los sitios que sé que lo van a acrecentar en temas de autoestima y de crecimiento personal, pero esos, no los hago de forma organizada y planeada, eso va a salir mal y es esta eterna discusión entre utilizar algo para divertirme y sentirme bien o hacerme un profesional de alto rendimiento. Entonces, yo tengo pacientes como los que mencionabas. Cuando el estar horas en la, en el dispositivo para jugar hace que me divierta, lo pase bien, incluso socialice, crezca y tenga buena autoestima, buena tolerancia a la frustración con el juego, viene bien, pero si mi hijo se convirtió en un videogamer que monetiza y gana dinero, son pacientes que tengo yo en la consulta que tienen dedos en gatillo, que tienen que hacerse cirugías, pero ese es, es un deportista de alto rendimiento, es como si tuviera yo ahí un niño que es un taekwondo y ni tienen los dedos tantito chuecos y deformados por los golpes y las miniluxaciones en las falanges. Hay que entender y acompañarlos en ese proceso y no nada más dejarlos a que se tenga una libre demanda y acceso a esto. Por eso lo mencionaba hace ratito, en tanta tecnología organizar y organizar como agenda el tiempo para la escuela, para los labores, para la atención física, para la alimentación, para tu cuidado personal, para tu socialización en línea y presencial y para tu tiempo lúdico y así organizado podemos de ahí distribuir, hacerse equilibrio y si en alguna de estas áreas o necesito una atención especial o es un sobredotado, entonces adapto y lo modifico. Sí, bueno doctor, nos queda súper claro todo esto, voy a hacerle unas preguntas muy cortas, pero antes de esto quiero invitar a todas las personas que nos escuchan para que también nos vean aquí a través de nuestro canal de YouTube de Tu Salud Guía, este es su podcast para estar bien en las diferentes redes Instagram, también en Facebook, que nos acompañen viendo otros contenidos de salud y bienestar y pues obviamente que acompañen también al doctor, cuéntenos en dónde lo podemos ver, dónde podemos conocer su contenido, tiene usted también un podcast muy, muy, muy interesante donde hay una cantidad de cosas que aprender de todo este tema de cuidado mental desde su disciplina. Sí, CISNE México que es el centro de investigación del sistema nervioso en México, tiene la multiplataforma, su canal de YouTube, todas las redes sociales donde vamos dando información de psicoeducación para que las personas y los profesionales se informen sobre cursos, conferencias y extractos de información para aprender más de la salud mental, pero bien mencionabas que ahora este año abrimos el podcast Mente al Cuadrado que es un esfuerzo un poco más allá con conversaciones cortas de 25 minutos con personajes representativos en la comunidad, en la ciencia, en el deporte, en la cultura donde platicamos con ellos sobre cosas más allá de lo básico de salud mental para iniciados y con una ricura y un placer que es especial y que ha tenido muy buena recepción de las personas. Sí, de verdad, muy, muy interesante. Ya escuchamos varios capítulos de su podcast y nos parece muy enriquecedor. invitados a todos a que visiten entonces al doctor Edilberto Peña en sus redes y a las de Cisne. Por acá van a quedar abajo en la descripción los links para que se conecten también con ellos y que pues nos sigan viendo. Por ahí hay varios videos atrás donde nos habla de otros temas muy interesantes todos desde su conocimiento. Bueno, ahora para terminar, para ir terminando, que la verdad, doctor, nosotros hemos hecho lo posible porque sean estos podcasts cortos, pero cuando tenemos temas tan enriquecedores y tan valiosos como lo que estamos hablando ahora, nos queda imposible decirle, doctor, aquí terminamos, cortemos, que ya se cumplieron los 20, 25 minutos. Entonces, lo estamos aprovechando al máximo y yo sé que muchas personas valoran lo que están escuchando, lo que están viendo en este podcast. Le voy a hacer unas preguntas corticas de respuestas también cortas. Una, la primera sería ¿cuál es la edad en la que un niño puede comenzar a tener contacto y qué tipo de contacto con este tipo de herramientas? Hablamos del smartphone, de una tablet, de un computador o del mismo televisor. nunca antes de los tres años, ¿sí? Eso está marcadísimo por la Organización Mundial de la Salud que tiene todo un documento, lo pueden googlear y lo pueden descargar de cómo utilizar estos dispositivos y a partir de ahí, de los tres a los seis, una hora de exposición a dispositivos al día, de los seis a los nueve ya tendríamos dos, de los nueve a los doce tendríamos tres, ya nos empezamos a combinar con temas de uso de dispositivos para escuelas y después de los doce y los trece a los trece es cuando se sugiere que es la edad mínima en la que puede tener su propio dispositivo inteligente, sus propias cuentas en los sitios en los que a él o ella le interesen y de ahí ir teniendo el seguimiento que platicábamos, pero está esta regla de la Organización Mundial de la Salud que es así de puntual. Ok, ¿cuál es el tiempo de uso adecuado del uso de estos dispositivos para una persona ya mayor, adolescente, adulto y adulto mayor? De preferencia nunca más de 50 minutos seguidos porque eso le manda esta información al cerebro de estar hiperactivado y pensando hay que tratar de tomarse una pausa más o menos de 10 minutos si estoy haciendo mi trabajo en línea o en mi propia oficina para estar con el contacto con la computadora y los dispositivos y los dispositivos pero en realidad por como tenemos ahora enredados todos los hilos de nuestra vida es muy difícil dar una recomendación fija lo que sí es el esfuerzo por un rato y dejar un tiempito para descansar. esta nos sirve también como medio cura para algunos existen aplicaciones o formas de cuidarnos de estos dispositivos también ahí en línea o sea herramientas hechas tecnológicamente para ellos y conoce de pronto alguna que nos pueda recomendar como tal una específica no hay varias que me pueden ir limitando contenidos y que me pueden tengo pacientes que me encantan que para poderse concentrar prefieren borrar sus redes sociales cuando les decía estos filtros de cómo acomodar las notificaciones y demás y al revés más bien los instaría yo a utilizar aplicaciones que tienen que ver con hacer otras cosas que estar obteniendo información como por ejemplo Headspace que se encarga de enseñarme las reglas para poder instituir la mentalización y el mindfulness en mi vida cotidiana como si fuera mi actividad física de todos los días con reglitas consejos mediciones ese tipo de interacción con la tecnología para poder hacer procesos fuera de la tecnología es el que me encanta recomendarle a las personas ok tecnología que nos ayuda a dejarla un poco y hacer otras cosas y aprovecharla mejor una pregunta adicional bueno hay otras preguntas es qué daños particulares tenemos en las diferentes edades en nuestros ojos por el uso de las pantallas generalmente generalmente tienen que ver con que no estamos diseñados para todo el tiempo tener una radiación super excitable dentro de mis ojos han ido mejorando los dispositivos y ahora no tenemos que usar propositivamente algunas gafas especiales para esto los que son muy sensibles si las necesitan y hay algunos filtros que podemos irles colocando en ciertos horarios que le van avisando a mi cerebro que ya se va terminando la jornada laboral pero en cuanto a los ojos el tener la mirada fija sobre una pantalla hace que parpadee significativamente menos tenemos que cuidar nuestras córneas el uso de lágrima artificial en las personas que estamos en pantallas todo el tiempo es una recomendación prácticamente básica ok doctor ¿por qué tenemos que estar revisando los mensajes de whatsapp o correos o las diferentes redes donde se mensajea ¿por qué? si no nos ha llegado ninguna notificación una persona revisa la pantalla de su dispositivo inteligente un adulto 237 veces en un día si se fijan ahora probablemente ya no usamos reloj de muñeca y el tema es que muchas cosas muchos dispositivos y muchos aparatos de mi vida ahora vienen sectorizados en el dispositivo y en el teléfono inteligente entonces por eso lo estamos viendo constantemente además de las redes sociales que me mantienen en comunicación es mi recordatorio de mis pendientes es el que me avisa de mi medicamento es el que me dice ahora ¿qué ruta tengo que tomar para llegar más rápido a mi siguiente cita? es donde tengo el banco etcétera 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 es donde pago servicios entonces ahora por eso tenemos un contacto tan frecuente con el dispositivo inteligente esta me lleva a otra pregunta que es fundamental y es que la gente o todos podamos entender y mejor que usted nos lo diga si es verdad perdemos autonomía por tener este asistente multitarea en nuestra vida y estamos hablando de autonomía en parte de lo que usted estaba diciendo recordarme aquello o lo otro de decirme si me levanto si me acuesto esto es bueno es bueno que el asistente nos esté haciendo recordando y memorizando todo si se pierde un smartphone se nos pierde posiblemente media vida ¿no? sí y sí y no sería la respuesta porque tengo pacientes que dicen es que estamos averiados antes yo me sabía 35 o 50 teléfonos números de teléfono que ahora no me lo sé pero ahora esa capacidad intelectual y esa parte de tu cerebro que tenías reservada para aprenderte los teléfonos la utilizas para ejecutar otras actividades entonces es ese punto donde incluso ya está pasando lo tenemos solamente que medir con la misma tecnología del cerebro las conexiones de mi cerebro se han ido modificando y si revisamos un cerebro de un adulto de los 70's contra un cerebro de un adulto ahora las conexiones están dispuestas de otra manera porque las necesidades son otras lo pongo como ejemplo con los pabellones auriculares ahora son significativamente más pequeños que los pabellones auriculares de hace un siglo porque los oídos se utilizan menos claro más pequeños doctor otra pregunta que ha rápida y es el nivel de concentración que tenemos ha ido disminuyendo hay mucha gente que dice yo soy multitask y puedo hacer toda esta cantidad de tareas y estoy concentrado en todas ¿esto es real o nos estamos creyendo un cuento de multi o de superhombres frente a la tecnología? esto es real ahora nuestro cerebro ha aprendido a poder tener más foco en muchas situaciones de manera simultánea lo que no es real es que hacer multitasking te haga más efectivo puedo atender a más cosas más que las personas de hace 50 años pero eso no me hace más efectivo matemáticamente demostrado si yo y por eso les decía acerca del mindfulness si yo me ordeno y me priorizo para atender una situación con un alto contenido en mi capacidad intelectual en este momento aquí y ahora y luego de ahí me voy a la siguiente en prioridades lo increíblemente más efectivo hago las cosas mejor a la primera y con muchos menos errores a que si estoy haciendo multitasking claro yo estoy dividiendo en muchas un poquito de tiempo pues finalmente eso ese pequeño o lo que tenga que hacer no va a quedar no se va a poder concluir finalmente no podemos rendir del todo bueno vamos con una siguiente pregunta para terminar y es es importante que tengamos como una serie de consejos cuáles serían como esos cinco consejos que le damos a estas tres poblaciones para cuidarnos o para convivir de forma correcta con la tecnología el primero sería no satanizarlos que estamos muy acostumbrados a hacer las cosas cien o cero o algo es bueno o es malo esto es y aquí está entonces ese sería el primero el segundo sería dejar la espontaneidad para nuestro uso de la tecnología organizarnos para poderlo utilizar el tercero optimizar la tecnología para mi propio trabajo y que me quede más tiempo para hacer otras cosas y ya estamos ahí en este mundo en este momento de la actualidad el cuarto es descubrir en mis hobbies y en mis otras actividades incluido el autocuidado y el cuidado físico cómo utilizar la tecnología para hacerlo de una mejor manera y el quinto es aprovechar la tecnología para obtener beneficios de bienestar en mi vida lo decía hace un ratito aprender mindfulness aprender sobre dieta mediterránea aprender sobre el mejor tipo de ejercicio para mí sobre mi genética mi ancestría utilizar la tecnología para ello si lo hacemos con estos lineamientos y pilares nos va a ir muy bien excelente excelentes consejos importantísimo tenerlos en cuenta para que nuestra vida realmente tenga una salud y bienestar completa yo le sumaría a uno ahí aunque está incerto dentro de los que dijo y es conectarnos más con las demás personas no perder el contacto no pensar que porque podemos ver los mensajes de 20, 30, 40, 50 personas en el día estamos realmente conectados lo que decimos lo que pensamos lo que hacemos con los demás cuando estamos tomándonos una taza de café un agua estamos compartiendo con ellos en algún momento la alegría o la tristeza o demás nunca va a ser una fracción de lo que podemos tener a través de las diferentes medios o a través de estas herramientas tecnológicas no es lo mismo obviamente nos va a permitir otra cantidad de cosas las herramientas pero ese contacto personal el cuerpo a cuerpo el estar frente al otro el ver los ojos no a través de una pantalla el poder decirnos las cosas y sentir el movimiento de la mano de cada parte del cuerpo de la otra persona es un mensaje que no podemos tener a través de la tecnología y el acercarnos más es fundamental para establecer relaciones más sanas y sociedades también más sanas doctor muchas muchas gracias quiero darle de nuevo a la gente el mensaje conozcan el trabajo del doctor Edilberto en Cisne México su podcast la información que nos puede compartir darle las gracias por estar acá con nosotros ayudando a tantas personas a entender este tema que podría ser o puede ser tan complejo denos por favor una última unas últimas palabras aquí de conclusión para este podcast de tu salud guía estar bien y pues abrazos agradecerles como siempre el interés por los temas que tienen que ver con la salud mental y decirles que el gran secreto en este momento de la tecnología como una persona y un usuario es utilizar la tecnología para tener mejor psicoeducación eso solo les va a dar mayor bienestar doctor muchas gracias dejo por acá claro que lo queremos tener de nuevo hablando de otros temas relacionados con la mente con la neurología con la psiquiatría que porque finalmente en este momento es fundamental para el desarrollo del ser humano y que más gente pueda escucharlo es también muy muy valioso por acá andaremos a la orden bueno los dejamos entonces por esta vez nos vemos en el próximo episodio de para estar bien de tu salud guía nuestro podcast bienvenidos y hasta pronto bueno y hasta pronto y hasta pronto